Gracias. I believe actions speak louder than words, the challenge was to show these caring driver assist features in an exciting way, but you guys, it seems, are pretty hard to excite. Maybe the only way is to put our own lives on the line, proof through jeopardy. So here goes. Okay, we're up to speed. All drivers, turn on ASCC and LKAS, please. Hey, trucker, bro, King. Hey, all drivers, prepare for their legs, please. Okay, driver six, on board. I think we're going to have driver five, now moving up to driver four. Okay, driver three, on board. Okay, see vehicles coming up on the inside, driver number two. Okay, driver number one, the convoy is yours. Take her away. Hey, we are seeing what is the auto motion in the EQ4 version, as we said yesterday. We are seeing these vehicles 100% autonomous, without a conductor, under the technology Mobileye. They are also not only on auto, but also on tractor camions, under its own brand. propia esto es aquí en la pista muy cerquita a dos kilómetros lo tuvimos que hacer en otra sección esta es la tecnología móvil iq4 ahora lo vamos a ver en campo para que podamos demostrar qué es lo que hacemos hoy en méxico apoyando a la industria de equipo pescado ok vamos a ver si podemos poner simultáneamente la cámara ya del de la unidad aquí lo que estamos viendo es el eyewatch en la parte frontal va a adelantarse la unidad para empezar a ver todos los avisos de la parte de móvil i como ven es el eyewatch es la parte de indicador en la parte visual y en la parte de arriba tenemos lo que es el sistema en la cual avisará de forma auditiva adelante ahí lo va a tener que rebasar y vamos a empezar a ver las funciones ahí está viendo el indicador que está el tema de la configuración de dispositivo y va a empezar a generar los avisos de distancia prudente este es el forward collision warning que es la colisión inminente y esta es la forma auditiva este es un prácticamente un instructor todos los días al operador obviamente él tiene que reaccionar el freno tiene que reaccionar el volante pero esto permite una muy baja inversión económica hoy en toda unidad que se hace mi nueva y tengas una capacidad de un tercer ojo al operador ok bueno mientras le mencionamos muy rápido acá la parte de la versión como estamos viendo incluye ya la parte de baches la parte de laterales de lo que son el tema de unidades en baja velocidad sabemos que hay mucho accidente en baja velocidad con esto tenemos ya los procesos de identificación de carriles lo que es la distancia prudente si vemos del lado izquierdo acá en la pantalla y muy breve lo que mencionamos es hoy esta telemetría lo que tenemos capacidad de informar es a través de los orígenes destinos lo que tiene que ver con los excesos horas manejo como lo mencionamos el día de ayer generar la predictibilidad contra las alertas de móvil hay y contra esto identificar los excesos de horas contra la parte de las conducciones el aviso predictivo y el freno o el paro temporal de unidad para evitar el accidente con esto concluimos gracias